Pasaste ayer como brisa fugaz y me quedé con tu dulce mirar Después te vi una clara noche cerca de mí como llama de amor Pasaste ayer como brisa fugaz y me quedé con tu dulce mirar Después te vi una clara noche cerca de mí como llama de amor Rosario, toda la luz del mundo parece que se puede adquirir Te vi pasar como rumor viajero y quise hablar para decir te quiero Rosario, eres claro de luna, ¿qué pasa? queriendo florecer Rosario, provoca mi vida besar tu boca Rosario, toda la luz del mundo parece que se puede adquirir Te vi pasar como rumor viajero y quise hablar para decir te quiero Rosario, eres claro de luna, ¿qué pasa? queriendo florecer Rosario, provoca mi vida besar tu boca Rosario, provoca mi vida besar tu boca